Líderes y tipos de personalidades. Para ser líder, no solo hay que tener un talento innato como la inteligencia, el direccionamiento estratégico, capacidad de convencimiento ante otros, la persuasión para saber decir las cosas o escuchar a cada uno de los miembros del equipo de trabajo. Ser líder es desarrollar múltiples personalidades, por un lado un carácter fuerte para saber tomar la decisión correcta en el momento acertado, mientras que por el otro hay que ser equilibrado para no dejarse influenciar por los prejuicios de uno mismo o los de otros frente a X o Y asunto del trabajo en equipo, porque de lo contrario la capacidad de equilibrio para la toma de decisiones se vuelve influenciable, no solo ante los demás sino ante sí mismo, volviéndose una persona a la que todos pueden llegar a controlar a la hora del liderazgo. Hay que ser asertivo, porque es escuchando a los otros que se puede confrontar, comprobar o cuestionar si la ruta estratégica del liderazgo es viable o factible, o más bien necesita ajustes de adaptación, contextualización o nuevos sentidos frente a lo que se vive en la realidad en la que se desarrolla el trabajo en equipo.